Yo bailo, yo bailo, bailo porque me gusta Yo bailo, yo bailo, bailaré es un placer Esta rubia es una tiesta, sí, aunque la voy a perder Esta rubia es muy linda, ella está conmigo es un placer Bailo que vamos a quitar, bailo que bailo vamos a bailar Bailo que vamos a quitar, bailo que vamos a bailar